Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de MySQL, en este caso vamos a crear una tabla, esta es nuestra base de datos y bueno entonces vamos a hacer primero el código, vamos a escribir rate table table, el nombre, vamos a ponerle este producto, abrimos paréntesis escribimos el nombre de nuestra variable, por ejemplo el nombre, vamos a decir el tipo abajo, en este caso va a ser n bar chart y nosotros aquí escribiendo nv y poniendo control space, este automáticamente se nos va a autocomplementar, ok, aquí ponemos paréntesis, ponemos el tamaño, vamos a poner que 50 caracteres, podemos poner que no sea nulo, lo que quiere decir es que no va a recibir ningún nulo dato, no puede estar vacío los datos que está recibiendo, vamos a ponerle un id, que va a ser un int, vamos a ponerle una cantidad, que puede ser otro int, de igual manera podemos ponerle a todos que no sea nulos, que no pueda recibir nulos y por último cerramos paréntesis, muy bien, ahora aquí tenemos algunos problemas que tenemos que solucionar antes de poder crear la tabla de producto, en primer lugar aquí nos aparece un error, esto es muy normal en lo que es los sistemas gestores de base de datos y es que cuando tenemos más de un query seguido, puede que en veces el sistema gestor lo vea como un error, como por ejemplo que aquí en create database ventas, que ya lo hicimos, aunque ya lo hicimos y ya no lo vamos a utilizar, el sistema gestor no lo va a saber, el workbench no sabe que ya no lo va a utilizar entonces él piensa que él va a hacer todo esto corrido y al hacerlo todo corrido, podría salir un problema y es lo que nos está indicando, así que una forma de solucionar eso es que el código que ya hicimos, lo comentemos y simplemente se nos va a quitar error, ok, ahora si nosotros ejecutamos esto, lo tenemos que ejecutar con este, el rayo que no tiene nada, este rayo es lo que indica, es que va a ejecutar solo lo que está aquí, así que si nosotros quitaramos el comentario, aunque tenga este error aquí, nosotros apretamos esto y el rayo, nos lo va a ejecutar y nos lo va a hacer este, va a salir bien el query, pero ahora en este caso voy a comentarlo para que haga el otro error, en este caso si lo ejecutamos, nos hace que hay un error y que nos dice que la base de datos no ha sido seleccionada como default, esto que quiere decir, bueno que nosotros no le estamos indicando cual base de datos es donde se va a crear esta tabla, por lo tanto tenemos que ir a ventas, que es la que vamos a utilizar, le damos clic derecho y ponemos este primero que dice que set as default schema, lo que quiere decir es que va a ser nuestra base de datos principal o la base de datos default que vamos a estar utilizando para crear las tablas, muy bien, vemos que la letra se pone mas oscura que las otras, se pone negrita y se pone mas ancha, mas grande y ahora si usamos el rayo, vemos aqui donde ya se nos ejecuto, nos dice que no hubo ningun problema, ahora aqui en ventas refrescamos, en tablas lo abrimos y vemos que esta producto, una forma de borrarlo de modo gráfico para volver a enseñarles el error anterior que si se podía trabajar, es poniendo drop, drop now y ya se nos eliminó la tabla, lo refrescamos, vemos que ya no hay tablas, ok, entonces voy a quitar este error aqui, voy a quitar este comentario de create database, vemos que el error esta, pero si nosotros lo agarramos y lo ejecutamos con este rayo que no tiene ningun simbolo, vemos que de igual manera se nos ejecuta y nos crea la tabla, por lo tanto este es error, hay algunos errores que no son errores nuestros y que aunque los veamos ahi no tiene asunto de nosotros, sino mas bien es asunto del workbench, del sistema gestor, es un problema que tambien tiene sql server y que bueno lo unico es eso, que el piensa que vamos a hacer todo seguido y que podria salir algun error, pero este es un error de maquina, entonces ya sabemos la solucion, es seleccionando todo esto y ejecutando o comentandolo y ya vemos la otra solucion tambien de como poner la base de datos default, por lo tanto entonces ya terminamos lo que era, ah bueno en este caso podemos crear otra tabla de modo gráfico, aqui vemos donde cuando le ponemos crear tabla nos va a salir este cuadro, vamos a ver si podemos esconder esto, ok, nos va a salir este cuadro, podemos poner un nombre, clientes, estos datos los vamos a dejar igual, aqui un comentario sobre la base de datos se puede poner, sobre lo que es la tabla, por lo necesario, y aqui en una columna, aqui es donde vamos a escribir los datos que queremos, por ejemplo vamos a poner aqui un id, tenemos que poner doble clic, automaticamente nos muestra como en primer lugar un id clientes, que sea int, que sea primary key, que vamos a ver mas adelante, asi que vamos a quitarlo, y que no reciba nulos, en segundo lugar, este, vamos a modificarlo, podemos incluso modificarlo aqui abajo, entonces podemos poner el nombre, aqui tenemos el tipo, que es parchar, en este caso podemos ponerlo de otro tamaño, podemos cambiar el tipo, vamos a ponerlo aqui, aqui vemos donde hay muchos tipos de este, de datos, tenemos los int, muy parecidos a los de SQL Server, ya que tecnicamente se utilizan los mismos, solo hay algunos que cambian, que mas adelante veremos, pero por mientras tanto ocupamos el bar, el bar share puede ser, aqui no sale este error, porque estamos cambiando aqui y aqui no, todo es cuestión de darle a aceptar y el se va a cambiar, ok, entonces parchar de 45, aqui tenemos las mismas opciones, como podemos ver, este cuadro que esta aqui, es el mismo de esta linea, son las mismas opciones que tenemos para poder elegir, nombre y por ultimo, teléfono, puede ser un bar share tambien, vamos a decirle que no sean nulos estos, y vamos a dejarlo asi, una vez terminado nuestra, esta tabla, la vamos a aplicar, vemos otra vez de nuevo, que nos muestra todo el script, de como lo va a crear este, automáticamente el MySQL Workbench, y bueno vemos que de misma manera como lo hice yo, va a crear la tabla este, clientes, aqui pone ventas.clientes, esta indicando que en la tabla, en la base de datos ventas, va a crear una tabla clientes, esto arreglaria realmente nuestro error que tuvimos anteriormente, el error de que no sabia cual era la base de datos default, asi que ya sabemos otra manera de como arreglarlo, tambien es error, muy bien, entonces tenemos lo que es el ID cliente, nombre, teléfono, los tipos y que no sean nulos, opa, ok, lo dejamos quieto, la vamos a aplicar, el automaticamente se hace, nos dice que lo hizo bien, y le damos finish, muy bien, ya podemos cerrar esta ventana, y si actualizamos no es necesario, como podemos ver aqui, ya cliente se los actualizo, nos aparecio, muy bien, entonces este seria este video, de como crear una tabla, en una base de datos de MySQL, y bueno esto seria por este video, nos vemos en el proximo.